Música Música Ay, 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 ay Quiero que el viento me lleve Como si fuera de verdad Música Me lleve a tu corazón que me tiene malta Música Me lleve a tu corazón que me tiene malta Música Me lleve el viento como correa Me lleve el viento como correa Que por tus labios Me lleve el viento como correa Música 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Machi, Vergara, Encante, Diego Lorenzo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.